Les digo que el tema que a mí me preocupaba, y también a él en su momento, sería el tema de la corrupción, que está vigente todavía en el Perú y todavía ni los medios de comunicación, no digo lo atacan, lo tratan con esa responsabilidad que sería hoy necesaria. Porque no solo hay que defenderse contra la corrupción, sino no hay que consentirla. Y hace falta una educación permanente en valores éticos, donde el poder, sobre todo la función pública, estar al servicio de los más pobres y nunca al servicio de uno mismo. Creo que en todo eso, aunque él no tuvo cargos políticos nunca, creo que fue un político, un crítico, un gran periodista y un hombre cabal. Yo también le reconozco, cuando oraba con él, también un cristiano en su corazón, murió en la paz del Señor, con una paz profunda. Hoy tendría 86, que Dios le tenga en más cotecimos, goi ambego, que esté arriba, hangoico areguil con el Señor, y que su presencia ha sido permanente entre nosotros. Muchas gracias.